Oígame, ese es el mejor resumen del ejercicio. En Ecuador, y justo a tono con este tema de bandolas, dice Daniel Novoa que el país ha empezado a calmarse, hay más tranquilidad en su país, dice Daniel Novoa, luego de la crisis de hace unos días, crisis generada por bandolas desde las cárceles que querían o quieren arrodillar al gobierno, secuestrando periodistas, asesinando gente, imponiendo su ley desde las cárceles, de extorsiones, de secuestros, todo esto que también se hace aquí en Colombia, lamentablemente. Pues el presidente Novoa ha dicho que hoy día empezamos a recobrar la tranquilidad en mi país. El estado de emergencia y de excepción ha permitido a los ecuatorianos vivir más tranquilos y a empezar a meter en cintura a las bandolas delincuenciales y de narcotraficantes, dice este muchacho Novoa. Hoy hay menos muertes violentas, hay más tranquilidad, la gente se siente más segura, se respira mejor aire, y eso lo voy a continuar. Eso lo vamos a continuar, y esto para mí es una victoria para el pueblo ecuatoriano, desde luego también, dice Novoa. Hace dos semanas se supo de la fuga de la cárcel del famoso Fito, Adolfo Macías, alias Fito, líder de una banda muy importante a ti, llamada Los Choneros. Novoa decretó por 60 días un estado de excepción que le permita dictar normas excepcionales. Y capturaron a la familia de Fito, ¿no? Sí, por ahí es como ablandar, ¿se acuerda con Pablo? Sí, es... Por ahí es la cosa. Por ahí es la jugada. Por ahí se ablanda la cosa. Por ahí se ablanda, sí. No podemos parar, dice el presidente, no podemos descansar y no podemos creer que esto se ha solucionado. No, señores, hay que seguir luchando, dijo Novoa enfático. Su denominado Plan Fence de seguridad deja desde el 9 de enero casi 2.900 detenidos, 5 terroristas abatidos, 32 presos fugados, recapturados y 11 policías secuestrados liberados. El gobierno actualizó la lista de los más buscados con fotografías recientes de alias Fito y otro narco llamado Fabricio Colón Pico, líder de Los Lobos. Fito, el líder de Los Choneros. Ecuador dejó de ser un país tranquilo en los últimos años. La tasa de homicidios ha crecido espectacularmente en el 800%. Homicidios, 800% entre el 2018 y el 2023. Wow, esto es gigante.